¡Adiós! ¡Que le puedo llegar! ¡No jueguen! ¡Que tontos! ¡Que lo suban! Calvo, calvo, calvo delante ¡Que no! ¡Oh! ¡Que cortaron yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, mira así! ¡Muy ves así pues! ¿Cómo se ve así? ¡Ja! ¡Ya da nada! ¡Ya! ¡Fenalizar! ¡Que soy muy feo! ¡Fenalizar! ¡Que soy muy feo!